Y así es, podemos decir que este nuevo lanzamiento de Nvidia, esta RTX 4070, ha revolucionado el mercado de las GPUs. Después de un largo periodo de solo lanzar tarjetas gráficas caras para el más pudiente, aquí Nvidia parece haber cambiado su estrategia de precios para la RTX 4070. Son inteligentes, aún así es bien difícil llamarla barata. Yo digo que relativamente es una tarjeta asequible y que te ofrece un rendimiento que la convierte en una buena opción gama media. Sin embargo, esta última incorporación de Nvidia al ranking de las mejores tarjetas gráficas, tiene un rival inesperado. Es una tarjeta de generación anterior y es la RX 6950 XT de AMD. Y caen ahí porque tienen un precio similar, pero este RX 6950 XT puede seguir de ritmo a este RTX 4070. En este video lo vas a saber, así que como siempre, sin mucho bulto, comencemos. La RTX 4070 salió a la venta este 13 de abril de 2023. Aquí Nvidia no hizo mucho anuncio antes de su lanzamiento, pero debemos considerar que hubo una filtración accidental y esta edición Founders Edition de esta RTX 4070 tiene un precio de 600 dólares. Aunque algunos socios o partners de Nvidia la pueden lanzar un poquito más cara, pero hay una filtración que considera que esta RTX 4070 va a bajar 50 dólares. Está atento porque de verdad es muy probable que esta tarjeta baje luego de que salgan las nuevas tarjetas de AMD y la RTX 4060. Pero cuando consideras el resto de esta línea a Dalofland hasta ahora, vemos que esta RTX 4070 de Nvidia tiene un precio, como te dije, razonable, entre comillas. Es 100 dólares más barata que la RTX 3080 al momento de su lanzamiento, aunque también es 100 dólares más cara que la RTX 3070. Aún así, comparándolo con GPUs como la RTX 4090 de 1.600 dólares o la RTX 4080 de 1.200, la RTX 4070 es prácticamente una ganga y definitivamente marca la entrada de Nvidia al segmento gama media de esta generación después de meses de solo atender a aquellos que pueden pagar por la gama alta en el mercado. Realmente es bastante dinero. Pero por otra parte tenemos la RX 6950 XT de AMD. Es casi un año más antiguo que la RTX 4070 de Nvidia y pertenece a una generación anterior de GPUs. Pero debemos decir que es un buque insignia de su generación. Se lanzó el 10 de mayo de 2022 como una continuación de la RX 6900 XT y este precio de lista en ese momento se fijó con 700 dólares. Pero en estos días, por lo general, puedes encontrar la RX 6950 XT por alrededor de 650 dólares, más o menos. Entonces comparamos sus especificaciones de estas tarjetas, tanto de Nvidia como de AMD. De verdad, es difícil. Ambos tienen arquitecturas tan diferentes que no es posible así compararla a cada especificación uno a uno sin sacar conclusiones precisas. Pero hay algunas diferencias que valen la pena mirar para que tú tomes una decisión bastante sábia. Mira lo que es la potencia gráfica de las tarjetas. El TGP es importante. Aunque históricamente las tarjetas de AMD han consumido un poco menos de energía que Nvidia. La que estamos viendo es una muestra de TGP notablemente dócil para la RTX 4070. Muy buen trabajo. Aunque esta RX 6950 XT es una tarjeta insignia y se puede esperar que consuma mucho más energía. Pero si es bueno ver como Nvidia aquí se apega solo a 200W o la RTX 4070. En realidad consume menos energía que su predecesor RTX 3070 con 220W. Y significativamente menos que la RTX 4070 Ti con 285W. Ahora la RX 6950 XT incluye más memoria y tiene un boost más ancho. Sin embargo, AMD continúa usando el tipo de memoria GDDR6 más lento en lugar de la GDDR6X al que Nvidia pasó en la generación anterior. Y aparte de las especificaciones, cada GPU te ofrece diferentes características y capacidades simplemente por ser un modelo de AMD o de Nvidia. Por ejemplo, la RX 6950 XT es compatible con el AMD Fidelity FX Super Resolution. Mientras que la RTX 4070 te ofrece el Deep Learning Super Sampling o DLSS 3. El DLSS 3 es exclusivo de las GPUs de la serie RTX 40 e incluye generación de cuadros por lo que es un gran impulso para Nvidia. Y en las pruebas de la RTX 4070 y la RX 6950 XT pudimos obtener una visión general precisa del rendimiento. Aquí cada GPU está dirigida para una parte diferente del mercado, pero en realidad están bastante cerca. Cuando lo único que importa son números así sin procesar y en este caso cuadros por segundo o FPS en varios escenarios o puntos de referencia sintéticos son importantes para tomar tu decisión. Primero vemos una RTX 4070 en 3DMark, Port Royale y Time Spy y desde el principio se muestra la brecha entre AMD y Nvidia. Y en esta prueba de DLSS 2, Time Spy, la RTX 4070 fue un 14% más lenta que la RX 6950 XT. Por otro lado la GPU de Nvidia alcanzó muy bien a Port Royale superando AMD en alrededor de un 8% como suele ser el caso aquí. Nvidia toma siempre la delantera cuando se incluye lo que es el Ray Tracing o trazado de rayos y básicamente aquí podemos, no me extraño porque Nvidia va a ganarte siempre en Port Royale. Es un punto de referencia para el rastado de rayos y ustedes saben que AMD tiene dificultades con el Ray Tracing. Bueno vemos las pruebas de Blender, aquí vemos una historia totalmente diferente, la ventaja de Nvidia es enorme aquí y realmente aquí la RTX 4070 específicamente hace un buen trabajo en comparación con sus predecesores. Si bien la GPU AMD apenas llega a la tabla, la RTX 4070 es alrededor de un 50% más rápida que la RTX 3070 Ti. Y este video lo hacemos para la gran mayoría de las personas que buscan la RTX 4070 para gaming por lo que dedicamos la mayor parte de este video para ver como se comporta la RTX 4070 y la RX 6950 XT en escenarios de gaming. Si bien la RTX 4070 se comercializa como una tarjeta gráfica para 1440p, AMD siempre ha dejado claro que la RX 6950 XT se diseñó para ejecutar juegos en 4K y en realidad las dos GPUs no están muy alejadas en el rendimiento en 4K. En las pruebas de gaming en 4K, la RTX 4070 aquí pudo mantener un promedio de 50 frames, eso es solo 2 frames por detrás de la RX 6950 XT que promedió 52 frames. Aún así AMD gana aquí, pero estas ganancias varían entre juegos y tú sabes que en general la RTX 4070 funciona muy bien en 4K para ser una GPU hecha para 1440p o aproximadamente un 35% más rápida que el RTX 3070 Ti. Y esta rivalidad termina cuando se presenta el DSS 3 de Nvidia, tú sabes que no todos los juegos lo admiten, pero en los juegos que lo admiten es una locura. Esta tecnología brinda resultados bastante grandes cuando se ejecuta, incluso la RTX 4070 que es una tarjeta gamma media se beneficia de manera importante. Vemos en Cyberpunk 2077 a 4K con el DSS 3 en ejecución, de verdad. Aquí vemos como este RTX 4070 alcanza 86 frames, mientras que la RX 6950 XT mantuvo una media de 42, que es solo un poquito por debajo del RTX 4070 sin el DSS 3. Si vamos a 1440p, las dos tarjetas gráficas siguen estando bastante cerca, aunque extrañamente la RX 6950 XT tiene una ventaja menor en 4K que en 1440p. Aún así, la RTX 4070 promedió 92 frames en los juegos más exigentes en este momento y en ese lugar, que es un lugar bastante cómodo cuando hablas de configuraciones máximas, dado que la RX 6950 XT es un 6% más rápida con 97 frames. Dicho esto, observamos que la RTX 4070 hizo un mejor trabajo al manejar todo el conjunto de pruebas a 1440p en 4K, por lo que el rendimiento real es mejor de lo que parece a primera vista. En 4K tuvo que depender de títulos más antiguos para inflar los números. Por ejemplo, a 1440p funcionó bien con todos los juegos, incluyen Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Valhalla, Gear Tactics, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Prime Memory y Metro Exodus Enhanced Edition. Y la verdad es que no te recomiendo comprar la RTX 4070 si vas a jugar en 1080p, ya lo he dicho en varios videos. Hay mejores tarjetas gráficas, más económicas, pero aún así, si eres de aquellos que insistes, quieres jugar a 1080p o tienes un monitor a 1080p y quieres luego pasar a 1440, pero quieres saber cómo te comportarás en el momento, bueno, si tienes curiosidad, vamos allá, te voy a mostrar los datos en 1080p. En 1080p la RTX 4070 tiene algunas velocidades de cuadro altas, como a 143 frames en Assassin's Creed Valhalla, pero siempre está detrás o a la par con la RX 5950 XT. Aquí la brecha no es tan significativa y la GPU de Nvidia puede competir con otras tarjetas de Nvidia, por ejemplo la RTX 3080, que también se queda atrás. En casi todas las pruebas, lo que significa buenas noticias para Nvidia en lo que se refiere a esta nueva tarjeta de nueva generación, pero también esto significa que AMD supera a estas GPUs. Y como te dije, Nvidia sigue siendo el rey del trazado de rayos y no es una sorpresa ver que esta RTX 4070 vence a AMD por una buena cantidad cuando se activa el ray tracing en Metro Exodus en Genze Edition a 1440p, la RTX 4070 obtiene 85 frames en comparación con los 79 frames que te ofrece la contraparte de AMD. Y es que AMD puede superar la RTX 4070 con una RX 7900 XT, pero esta tarjeta también es significativamente más cara que la RTX 4070. En resumen, la RTX 4070 de Nvidia y la RX 6950 XT de AMD son GPUs similares en muchos aspectos, intercambian algunos golpes en escenarios de gaming y ambos tienen un precio bastante decente, pero la RX 6950 XT normalmente te cuesta algunos 50 dólares más caro, pero habrá que ver algunos modelos de la RTX 4070 cuando realmente estos precios se cansen del par y veamos algunos cambios y se hace el descenso del precio de los 50 dólares, hay que ver cómo quedaría, pero aún así es difícil olvidar. La RX 6950 XT es una GPU de generación anterior, es potente y está hecha para 4K, por lo que te va a ejecutar casi cualquier juego que le tires, pero carece de esta parte de la tecnología que ha logrado Nvidia introducir en esta serie RTX 40, este DLC 3, este Frame Generation, realmente es increíble. También es superado por sus contrapartes de próxima generación que son más caras, la RX 7900 XTX y la RX 7900 XT. En términos de gaming puro, es probable que no veas mucha diferencia entre la RTX 4070 y la RX 61950 XT. AMD es mejor en algunos títulos y Nvidia gana en otros, pero en general las tarjetas están muy cerca con AMD reclamando pequeñas ventajas, sin embargo debes tener en cuenta lo que es el trazado de rayos, es una vez más muy importante si te gusta y lo consideras relevante. Y ahora sin el Ray Tracing, la RTX 4070 de Nvidia es un 15% más lenta en todos los ámbitos y esto lo hace bastante simple, si te importa lo que es el trazado de rayos, debe irte a Nvidia. Del mismo modo, la introducción del DLC 3 convierte al RTX 4070 en una opción atractiva que desbloquea mucho potencial en juegos que lo admiten, tú sabes que no son todos. Ahora bien, si no te molesta el Ray Tracing mediocre y la falta del DLC 3, la RX 61950 XT de AMD sigue siendo una elección segura, pero si te importan estas dos cosas como te dije, la RTX 4070 de Nvidia marca un gran regreso a la alineación y una alternativa mucho más económica que otras tarjetas gráficas de la serie RTX 40. Un pensamiento final, debes esperar que pasará con los precios, que se mueva un poquito esta generación, todo dependerá en qué posición estás. Si tienes aún una tarjeta de pasada generación, espera y vamos a ver qué pasa con los precios. Luego de que salgan estas nuevas tarjetas y ver dónde se va a sentar cada cosa, hoy día han bajado bastante las tarjetas. Nvidia ha puesto descuentos en su RTX 4070, CI en la RTX 4080 y la RTX 4090. Básicamente hay que esperar, si tienes ese valor de esperar, vas a tener mejores beneficios. Y obviamente si es para gaming, siempre digo espera. Ahora si vas a sacar productividad, si dependes de algún ingreso, tiene algún ingreso y necesitas velocidad, potencia. Oye, dale para allá, siempre ve por la mejor opción. Ahora, si es para gaming, espera. Y nada, déjame saber tus impresiones sobre esta comparación de esta RTX 4070 versus la RX 10950 XT. ¿Por cuál de estas tarjetas serás? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Suscríbete y déjame un like. Es importante para crear contenido como este. Y me dejas saber si te están gustando los videos. Y nada, este es el Club Gaming Antec. Yo soy el Sensei Nesfido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.